Y MAPFRE es la aseguradora número uno en España y también es una de las más importantes multinacionales en Latinoamérica que a través de la Fundación MAPFRE Ecuador desarrolla una intensa labor desde hace más de ocho años beneficiando a miles de personas, especialmente a niños y también a jóvenes en las áreas de educación vial, de prevención de incendios y acción social. Fundación MAPFRE Ecuador organizó un evento de reconocimiento al cuerpo de bomberos de Guayaquil por la colaboración continua y su significativa contribución en el servicio de la comunidad que contó con la presencia de Marcos Ferreira, CEO regional de MAPFRE, Latam Sur, Roberto López, representante de Fundación MAPFRE en Ecuador y también el coronel Martín Cucalón de Icaza que es el primer jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.